Todas las decisiones que se toman ahorita van a tener un impacto para los próximos ocho años en el país, al menos los próximos ocho años. Hay que tener una unidad entendiendo que es estratégica y que tiene que ser responsable. Y sin duda alguna, en el marco de esa unidad, lo fundamental, creo aquí, es lo que tú decías, es la presencia de María Carolina Machado como una líder indiscutible allí. O sea, su participación, su actuación, su capacidad de decisión, su estar presente en los procesos de toma de decisiones es casi que obligante para el término de construir la unidad. Ella debe tener la última palabra. No sé si ella debe tener la última palabra, pero ella tiene una palabra importante, para colocarlos así. La última palabra la tienen siempre los esquemas autocráticos. Tal jefe, líder supremo, tiene la última palabra. En estos procesos que son democráticos, y bien lo ha dicho María Carolina, quizás no es que tenga la última palabra, pero su palabra es fundamental.